Señor Díaz Tejera, créame de verdad que no hay nadie, pero ni siquiera sus compañeros de bancada que le aplauden, que en estos momentos se crean que ni la conferencia episcopal ni ninguna confesión religiosa puede inspirar los criterios legislativos de este Gobierno. Señorías, si ustedes se lo creiesen, en lugar de hacer ese ruido, argumentarían y no lo hacen. En segundo lugar, señor Díaz Tejera, déjeme que le diga con toda claridad. Señor Díaz Tejera, usted ha citado algo que a mí me parece razonable, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dijo el Tribunal Constitucional? Y usted lo ha dicho bien, no en una, no en dos, sino en tres sentencias. Pues nos dijo algo que, mire, le voy a decir una cosa, que es incómodo, que es una verdad incómoda. Y soy consciente plenamente que este debate genera incomodidades en la sociedad, pero es una verdad. Y como nos recordó Algor, hablando del cambio climático, por el hecho de ser incómoda, una verdad no deja de serlo. Y la verdad, y lo dijo el Tribunal Constitucional, es que desde el comienzo de la gestación hay un bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que dijo el legislador del 85? Lo que mantuvo el Partido Popular y lo que nosotros proponemos. Que cuando existe un conflicto con los derechos de la mujer, el legislador, y es incómodo, lo sé, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y resolver ese conflicto. ¿Qué es lo que dice usted, señor Díaz Tejera? Que porque es más cómodo, durante tres meses nos olvidemos de proteger esos bienes. Lo siento, no lo acepto. Gracias.